Si fuese un matemático, amaría la sinucidad de tu espíritu, amaría la raíz cúbica de tu ser, el diámetro inmensurable de tus senos y la tangente roja de tus labios. Proyectaría tus pies al infinito, buscaría el límite de tu vientre y la integral de todo lo que en ti amo. Calculando tu espacio milímetro a milímetro entre hipotenusas de triángulos rectángulos. Si fuese un matemático, alteraría con un factor indeterminado la probabilidad que tú fueses siempre mía, aproximándola al absoluto de la certidumbre en un espacio de n dimensiones e infinitos besos desolados. Autor Pedro Pablo Vergara Merson Voz Flor de Lis Argentina, 1 de noviembre del 2015, San Luis Argentina Evar